Bueno, como ya sabéis, como ya sabemos, el Reino de Marruecos pues empezó a anunciar ayer sus primeras medidas de desescalada, los primeros planteamientos para empezar a desconfinar su territorio, también en territorio español y en el resto de la Unión Europea, pues empiezan a flexibilizarse esas medidas de movilidad de la ciudadanía dentro de los propios territorios y acabamos de saber ya que también Bruselas va a comenzar a consensuar con los Estados miembros pues una serie de aperturas de las fronteras con terceros países. Lógicamente, pues cada país es soberano, Marruecos lógicamente también, como el resto de la Unión y nuestro propio país, puede establecer sus restricciones y desmarcar un poco las pautas para poder ir recuperando el pulso vital, ir recuperando pues esa normalidad que nos espera después de estas extraordinarias circunstancias por las que estamos atravesando. Dicho esto, sin embargo, lo que es inexplicable, lo que el Partido Popular viene denunciando en las últimas semanas y lo que hoy traemos también aquí a Escolación, es que no entendemos cómo precisamente en medio de una emergencia sanitaria no se prioricen la salud, el bienestar, el sentido común y la buena disposición entre países, vecinos y amigos, entre los que además media toda una serie histórica de relaciones y de convenios de amistad y de colaboración en todos los ámbitos. Me estoy refiriendo a ese demandado e inexplicablemente no resuelto corredor humanitario para que melillenses y residentes y comunitarios puedan regresar a sus casas, a sus lugares de trabajo, con sus familias donde tienen su cobertura sanitaria, donde tienen sus trabajos, donde tienen sus vidas. ¿Cómo es posible que a menos de 5 o 10 kilómetros de poder alcanzarlo, España y Marruecos no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y hayan aliviado una angustia que ya se prolonga demasiado y una incertidumbre difícil de calibrar, salvo para quienes la están padeciendo directamente? Sabemos de la desvirulencia de la pandemia, sabemos de las restricciones férreas y necesarias que todos los estados han mantenido fundamentalmente durante las primeras semanas, pero lo que no entendemos es cómo nuestro estado, el estado español, fleta por ejemplo un avión militar para repartir a unas cineastas catalanas del Kurdistán y de aquí, y cómo no es capaz de promover el bienestar, la salud y la seguridad de sus ciudadanos españoles y comunitarios a escasos kilómetros, como digo, de la ciudad de Melilla. Cómo no es capaz de poner cualquier tipo de medio, un barco, cualquier cosa, para poder aliviar, como digo, esa incertidumbre a escasos kilómetros, a la vista de todas esas personas donde tienen su espacio de seguridad, su cobertura sanitaria, sus trabajos y sus vidas. Digo un barco, como podría decir cualquier otro medio, porque parece, se nos dice, que lo más insalvable, lo más infranqueable es esa frontera terrestre, infranqueable, salvo cuando Marruecos pide abrir tanto Benianzar como el Tarajal para repartir a sus ciudadanos. Y nuestro estado, el estado español, de forma inexplicable, de forma lamentable, de forma triste, no exige que directamente ese corredor mal llamado humanitario sea también en la otra dirección, permitiendo, permítanme que lo diga con todas las letras, la vulneración de los derechos fundamentales de sus propios ciudadanos. Porque un corredor humanitario, no hace falta decirlo, es un pasillo, es un espacio a través del cual hasta los países en guerras cruentas, hasta los enfrentados en conflictos bélicos de lo más irreconciliable, consiguen abrir un pasillo, consiguen abrir un espacio seguro para que personas vulnerables, medicamentos, alimentos puedan entrar en un espacio y en otro. Si eso es capaz de hacerse dentro de una guerra, dentro de un conflicto bélico, ¿cómo no va a poder hacerse dentro de una alarma sanitaria, en tiempos de paz y en países que se dicen amigos y vecinos? ¿Cómo puede ser que España y Marruecos hayan incluso cerrado este pasado lunes un acuerdo energético y no hayan sido capaces de cerrar un acuerdo humanitario de salud, de seguridad sanitaria, que a vista de cualquiera de las relaciones que tenemos entre los dos países podría haber sido una cosa salvable y una cosa posible? Desde el Partido Popular le hemos hecho todo lo posible y lo imposible de forma oficial, de forma oficiosa, a través de nuestros parlamentarios. El diputado Gutiérrez de Odio Tazo está esperando una respuesta en el Congreso de los Diputados. La senadora Sofía Acedo se ha dirigido directamente al ministro de Interior. El senador Imbroda ha hecho todas las gestiones oficiales a través de embajada con el resto de autoridades y solamente tenemos una callada por respuesta si vamos más allá de esta explicación que nos da tanto nuestro ministerio como de la delegación del Gobierno de aquí, que hubo unas semanas en las que se permitió que las personas pudieran retornar. Y en este punto preciso yo voy a decir y vamos a analizar y a decir las cosas y las cuestiones como son verdaderamente como han transcurrido. A través, después de esas dos semanas, además de la confusión, de la desinformación y de noticias que no hubieran podido llegar a las personas directamente afectadas, hay que decir que la Policía Marroquí no dejó pasar a todo el mundo. Tenemos varios testimonios de personas que están afectadas que cuentan cómo en esos días se acercaron hasta la frontera para poder entrar, cómo la Policía Marroquí le dijo que tenían que tramitarlo a través del consulado, cómo fueron a nuestro consulado, y a partir de allí no les volvieron a llamar para que pasaran. El consulado español, que nos ha estado atendiendo de una forma muy loable en todo este tiempo, que ha estado atendiendo a estas personas, solamente puede hacer un listado y lo tiene, y la propia canciller con la que se han puesto en contacto las personas afectadas, les ha explicado que tienen listado perfectamente hecho, que están absolutamente localizadas esas personas, esos ciudadanos milillenses, esos ciudadanos españoles y comunitarios que, como repito, a escasos 5 kilómetros de sus casas, en medio de una situación de extraordinaria gravedad y de alarma sanitaria, no han sido capaces de beneficiarse de cualquier acuerdo de mínimo que pudieran haber alcanzado España y Marruecos para facilitarles su entrada a su ciudad, a su lugar de origen y donde tienen su seguridad, como decía, sanitaria y sus vidas en definitiva. Un momento, porque tenía algo más que decir en este sentido. El propio defensor del pueblo se ha manifestado en este sentido. Le ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que, por razones humanitarias, permita retornar a sus domicilios, a sus casas, a sus lugares donde tienen su vida todas estas personas, a través de los pasos fronterizos terrestres. La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite también escrito de las personas afectadas, avaladas, como digo, por los parlamentarios del Partido Popular y del propio partido dentro de nuestra ciudad, para solicitar un acuerdo de mínimos, un acuerdo y un pasillo humanitario, que, como decimos, en este momento no ha sido tal, sino ha sido solamente un acuerdo para que una de las partes pueda repartir a sus ciudadanos y tener que España, inexplicablemente, como decía, no ha solicitado que sus ciudadanos puedan retornar a través de ese mismo pasillo humanitario. Yo tengo también una duda, tenemos a Salta una inquietud dentro del Partido Popular, porque es que no hemos oído a los partidos políticos de esta ciudad levantar la voz en defensa de la ciudadanía melillense, que se está viendo afectada tan gravemente por esta circunstancia excepcional. ¿Dónde está ese violento coalición por Melilla, que es capaz de encadenarse a la frontera de Marruecos para pedir que entren corderos de Marruecos y no está pidiendo y no está clamando por la seguridad y la vida de estas personas que están en Marruecos? Es que es inexplicable. Y la petición que hacemos es que a vida cuenta de que Marruecos ya ha empezado también a flexibilizar la movilidad dentro de su territorio, que España también empieza a pasar a una fase de mayor flexibilidad de todas las restricciones sanitarias. No se espere ni un día más para poder favorecer la llegada a la ciudad a través de esa frontera terrestre que está, como decía, a escasos kilómetros de sus casas, de su seguridad jurídica y de sus vidas porque son personas en las que hay familias, padres separados de sus hijos, familias vulnerables, personas enfermos crónicos y, como decía, lejos de la seguridad jurídica y de la cobertura sanitaria que les separa a tan solo unos pocos kilómetros de sus propias casas. Gracias. 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 Gracias.